Pero ya llega la Navidad, que es el tiempo donde más la gente se decarría en la iglesia. Sí, que más se decarría. Los jóvenes que se convirtieron en enero, ya... Es una vacación, ¿eh? Ya ellos se están programando para decarriarse ahora, a finales de noviembre. No, una vacación, es fe... Mira, yo te... ¿Es necesario tener novia en diciembre? Yo te voy a confesar algo aquí. Dale. Yo lo he dicho varias veces, pero la gente piensa que es achelcha. A principios de año yo declaré una palabra, de que en diciembre iba a tener novia. ¿Cómo tenía tu novia en diciembre? ¿Qué cosas viviste? Esa es la cosa que a uno le llega a la mente cuando uno viene ahora. Esto es diciembre y uno está soltero. El beso hacia las 12 de la noche. Picante pero edificante del show. El show más picante pero edificante. Yeah. Del planeta. Se me fue un pedazo de la hamburguesa. Eso es lo que... Acabamos de comer una hamburguesa de búfalo y tú sabes, tú supiste. Hoy con nosotros, un invitado súper especial. De la casa ya. Siempre estaba activo aquí, pero nos traicionó. Se fue por otra plataforma ahí. Tú sabes, siempre es bueno. Bendiciones para la gente del reino humano. De reino urbano. Reino humano. Reino urbano. Reino urbano. Con nosotros hoy, el baronch. El influencer más sexy cristiano que hay. ¿Cómo así? ¿Y no era tuyo? Baronch, yo no. ¿Ya te sustituí? No, yo no tiene esa liga. Otra dimensión. ¿De qué vamos a hablar hoy, Fer? Baronch, tengo un tema del cual quiero hablar contigo. Muy fuerte. ¿Ya tú tienes novia ya, baronch? No, todavía. Guau, qué batalla. ¿Por qué ustedes me preguntan eso? Oficialmente, tú no tienes novia. ¿Y cómo es que se tiene la novia? No, cositas por ahí. No, estamos bien. Bien. No estoy diciendo que tú estás mal. ¿Por qué no? No, estamos tranquilos. Tranquilos, tú estás tranquilo. Estamos tranquilos. Ok, ok. Llega un tiempo poderoso. Ahora, en estos tiempos hay que estar... Sí, se acerca un tiempo, ya estamos a días de que... Bueno, ya entró realmente. Ya entró, ya entró. El ambiente navideño. Ya entró la lluvia. Lluvia, brisitas. ¿No entiendes? Batalla. Y uno todavía está soltero. En el caso tuyo, supuestamente, tú me estás diciendo. No, y tú también, supuestamente. No, supuestamente. Estamos supuestamente toditos. La gente sabe, toda la gente sabe que yo estoy soltero. Estamos solteros, estamos en batalla, hay guerra, hay dificultades. O sea, somos cristianos, mamá de Dios, pero ya llega la Navidad, que es el tiempo donde más la gente se descarría en la iglesia. Sí, que es más... Los jóvenes que se convirtieron en enero, ya... Es una vacación, ¿eh? Ya ellos se están programando para descarriarse ahora, a finales de noviembre. No, es una vacación, es feliz. ¿Me entiendes? No, es que eso no es de Dios. Es una vacación. Entonces venimos a resear contra esas personas que ya están planificando descarriarse ahora para diciembre, para vivir su vida mala, de pecado y de cariño. Estamos resiando fuertemente en contra de esa gente. Exactamente. Giancarlo, tú, todas las Navidades tuyas, ¿tú la has pasado soltero? ¿Tú nunca la has pasado... No, no. ...abrazado, acompañado? Yo... Porque es que a uno es lenta un deseo como de abrazar. Hay como un sentimiento en esta temporada, pero es que es una batalla, porque este es frío. Es una batalla en contra de nosotros, los solteros. Y el soltero es una de las personas que más sufre. Científicamente, ¿a qué se debe que a uno le dé ganas de estar con otra persona? ¿O tener cerca a alguien que uno quiere cuando a uno le da frío? Porque tú sientes que en la otra persona está tu alivio, tu calentura. ¡Ve, ve, ve, ve! Calentura emocional. ¡Emocional no! ¿Y física? Eso suena a una canción por ahí del diablo. ¡No! No, no, amado, no. Eh, eh... No sé, pero yo entiendo... Pero está bien eso. ¿Sería bueno nuclear o eso? ¿Sería bueno nuclear o cuál es la razón por la cual uno se siente como tan solo cuando hace frío? Los días lluviosos en tu soltería, ¿cómo son para ti? Cuando está cayendo mucha lluvia, mucha agua. No, en verdad hay cierto tipo de nostalgia, pero... ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios creó el mundo así? Que a uno le dé nostalgia. No sé, pero eso debería preguntátelo tú. Tú has estado un tiempo más amplio, soltero. Tú tienes vasta experiencia en ello. ¿Qué tiempo tú tienes...? ¿Tú has tenido novia? Obvio. ¿Qué tiempo tú tienes sin novia? Real. Voy casi para dos años ya. ¿Para dos años? Ajá. Ah, no, yo tengo más. Pero ¿y cuál es la batalla que sufre un soltero en Navidad? ¿Qué tú crees? El deseo de estar con esa persona con la cual quiere pasar el resto de su vida y no puede, porque Navidad es un tiempo de felicidad. Yo creo que hay mucha parrillada. Sí, pero... Hay mucha parrillada donde invitan mucha pareja. No, eso tiene que cancelar. Es otra cosa, mamá. Eso tiene que cancelarse ya. Es otra cosa. Todo el mundo en pareja en medio de la fiesta, de la parrillada y tú solo. Comiendo nada más. Comiendo o chateando, mamá. Eso es una batalla. Es una batalla. Pero también se conocen personas. También se pueden conocer personas nuevas. Pero normalmente en las reuniones lo que hay es un tro de prima que son gordas, que... Un tro de prima que están en batalla. Discúlpate ahí porque es tu audiencia. No tiene nada de malo sergo. Incluso el que me conoce sabe que a mí me gusta la mujer medio llorita. A mí me gusta la mujer... Te está reivindicando ya. No, no, no. No es que no tiene nada de malo ser gorda. Sino que son gordas en el sentido de que están en batalla. Porque hay gordas batallas y hay gordas que son bien. Gordibuenas, como le llaman. Atención mundo, atención planeta. Estoy cansado de salir con Randy Montilla y con Jeffrey Díaz. Yo no quiero saber de ellos dos ya. No, ya. Yo no quiero salir más con ellos. Además son gente que tiene su novia ya. Aunque están apartados, ellos también están apartados. A distancia. Los dos están en batalla y han muerto a distancia. Entonces, tú también estás en batalla. Es un problema. Yo estoy en batalla porque no tengo, pero estoy viendo y buscando mi diligencia. ¿Es necesario tener novia en diciembre? Yo te voy a confesar algo aquí. Dale. Yo lo he dicho varias veces, pero la gente piensa que es achelcha. A principio de año yo declaré una palabra. De que en diciembre iba a tener novia. Ese otro. Ese otro. ¿Cómo así que otro? Que ese otro. Que uno siempre dice esa promesa en enero. Sí, en enero yo declaré un gi de todo, aceite, fuego. Ahora pasaron muchas cosas raras en el 2020. ¿Puede pasar eso también? Sí, pero esa no debió pasar. Yo quería que esa por lo menos se me cumpliera. Y ya yo realmente estábamos a par de días de diciembre. Yo como que estoy perdiendo la fe, hermano. No, no pierdas la fe, Feli. Dame una palabra, dame una palabra. No, porque es que siempre, siempre tu llenura emocional y sentimental. Amén, amén. Siempre va a estar ligada a Dios, no a una sierva de Dios. Wow. No, hablaste ciencia, pero sentí que me diste cotor. No sentí sinceridad en tus palabras. Es que no encontré un consejo bueno, grato para darte. Vamos a hacer un contraste. Vamos allá. Cuando tú tenías tu novia en diciembre, ¿qué cosas viviste? Que son las cosas que a uno le llegan a la mente cuando uno viene ahora, estos diciembre, y uno está soltero. ¿Que yo viví? Sí. Que yo fui a su casa. Había una parrillada, una vaina. Y fuimos allá. Por eso que tú mencionas tanto la parrillada. Compartimos y se sintió bien. Qué linda. El amanecer así. Qué bonito, qué bonito. El besarse a las 12 de la noche. Eso yo no lo sentí, pero lo sintió otra gente, pero está bien. ¿Cómo así? O sea, no, porque era ella lejos de mi iglesia, entonces yo llegué como en estas de las dos. Pero sí, eso es agradable. No, yo sí recuerdo que tuve una novia con la cual disfruté un diciembre prácticamente completo. Guau. Fue lindo, el clima. ¿Ella vivía aquí? No. Ella vino a pasar a ser diciembre. Ella vino a pasar a ser diciembre para acá. Sí. Y fue bonito. Porque bajan unos cromos también en diciembre. Sí. Porque hay batallas, pero hay muchas oportunidades de salir de la soltería en diciembre también. Sí, sí, es verdad. Hay muchas oportunidades, mucha gente que viene del extranjero. O sea que en diciembre en Repetido Comunitario. Hay más productividad. Exactamente. Vienen la gente del norte. Vienen los pasaportes azules. Los que te gustan. Vienen los que nos gustan. Ajá. A todos. Entonces también hay más oportunidades para el soltero de salir de la soltería. Ahora, es difícil para nosotros los solteros porque se ven muchísimas bodas en el tiempo de diciembre. Otra batalla que tenemos. Otra batalla. Son la cantidad de bodas que se ven en diciembre. Wow. Todo el mundo se quiere casar en diciembre. Todo el mundo se casa en diciembre. ¿Y por qué? ¿Y este año? No, este año ha sido el año completo. ¿Tú no te has fijado eso? Es que no hay que pagar bufé. No hay que pagar nada. Es un zoom de 10 gente. El COVID. Muchos de ustedes tienen que bendecir al COVID. Dale gracias a Dios por el COVID. Porque la boda le salió en 20 mil pesos a muchísima gente. En 10 mil y 15 mil pesos le salió la boda a casi todo el mundo. ¿Me entiendes? Dale muchas gracias al COVID-19. Yo vi mucha boda. Pero hablando en sentido general, hay mucha boda en diciembre. Es una cosa que desanima a uno. Entonces mira, frío, melancolía, boda, soltero. Eso es el diablo. Eso es el diablo puro que hay. Eso te castiga. Entonces, pero tampoco uno puede desesperarse en ese tiempo. Ese es el problema. Porque el problema está en que tú ves que hay muchos muchachos que están desesperados como en diciembre. Porque no quieren pasar como el 31 solo. Entonces se acharcan en algo y para terminar en enero. También es eso. Para no llegar a febrero. Las relaciones informales que se inician en la soltería en diciembre. O sea, gente que tratando de llenar ese vacío emocional, enamora a otra persona, nada más para gozarse su diciembre. Claro. Y en enero, patica pa' que te tengo. Entonces, deja a la otra persona desbaratar. La mayoría de los que hacen eso son mujeres. ¿Cómo? Son mujeres la mayoría. No, Feli, no, no, no. ¿Tú sabes qué? Yo me voy en contra. ¿Tú sabes qué, Giancarlo? Es los hombres. ¿Tú sabes qué? Las mujeres juegan más con los hombres que los hombres con las mujeres. No, Feli. Científicamente comprobado. No. Científicamente comprobado. Los hombres somos más malos, Feli. No. Nosotros somos malos, pero las mujeres. ¿En qué tú te fundamentas, por decir eso? Lo he visto, lo he visto. Pero dame anécdota. Así como los gringos tienen amores de verano. Ajá. Los dominicanos tienen. O los latinos tenemos. O los caribeños principalmente. Principalmente que a nosotros que nos da, los caribeños tenemos amores de diciembre. Ahora, viene la pregunta. ¿Cómo tú crees que va a ser este diciembre? Para nosotros. Para nosotros. Para ti, no sé. No, no, qué batalla va a haber porque no tenemos mucha tipo. Hay distanciamiento. Hay distanciamiento. Hay toque de queda. Hay toque de queda. Hay videollamada por Zoom. Parrillada por Zoom. Verdad, va a ser así este año. Va a ser así la parrillada por Zoom. De que cada quien se enra en su casa y por Zoom no es. Entonces, quizás hay más oportunidades este año porque va a haber más gente conectada. O no va a haber gente tanto en coro. Quizás va a haber más virtual la cosa. No, es que la vuelta es personal. O será igual. No, la vuelta tiene que ser personal. La vuelta tiene que ser personal. No va a haber conciertos en los cuales tú vas a poder conocer gente nueva. No va a haber Navidad con Cristo. No va a haber Navidad con Cristo, ni amaneciendo con nadie. Ni con Yahvé, ni con Renuevo, ni con nadie. Ni con tu novia. Tú no vas a amanecer con nadie. Y entonces tú soltero tampoco. Si estás soltero no puedes amanecer con su no. Bueno, el 31 se vale. Mira, el único. ¡Guau! ¡Guau! Vamos a hablar del 31. Vamos a hablar del 31. Es que el soltero, aunque está soltero y tenga su novia, porque una gente que tiene su novia está soltero todavía hasta que se case con ella. El soltero o el noviado tiene la posibilidad de amanecer un día al año con su novia. Sí. Tú sabes, abrazos, cosas bonitas. Pero hay una batalla. Y en familia, y en familia y hablando. Pero este año no se va a poder por el coronavirus. ¿Quién dijo? No, este año no. No, este año va a pasar con distanciamiento, pero se va a pasar. No, porque la chulería es abrazado, ¿entiendes? Y aquí los dominicanos no respetamos. Los dominicanos no respetamos eso. Sepan el mundo internacional. Eso va a ser normal. Lo único que voy a hacer es tomar cariño. Dios mío. Ya para terminar, Giancarlo. Démosle un consejo a esos jóvenes que están ahí. Sabemos que ustedes están conectados. Entreteniéndose con este contenido de este podcast. Pero el problema que estamos tratando es un problema real. Es una realidad. Muchos jóvenes se sienten desanimados. No solo por su soltería, sino por las diferentes circunstancias que se presentan en diciembre. Muchas fiestas. La nostalgia también de un ser querido o algo así. Hay muchos jóvenes que están en la iglesia, pero no se sienten parte de la comunidad de la iglesia. Tú ves. Y sí tienen un común ambiente y una vida fuera de la iglesia. Y diciembre como que los atrae. Diciembre realmente es una fecha donde mucha gente se descarrila. Se descarrila, sí. Se descarrila. Es la palabra real. No ese descarrila. Porque esa palabra no existe. Pero se descarrila de los caminos del Señor. Se aparta de los caminos del Señor. Porque no se encuentra en los ambientes de la iglesia. Y busca ese placer momentáneo que es del mundo. Después en enero están en batalla nuevamente. Es bueno que aprovechemos este tiempo. Ya disfrutemos a nuestra familia, a nuestros amigos. Y que no nos desanimemos por estar solteros en este tiempo. Porque nuestras fuerzas están en el Señor. Y que dice un coro, sin Cristo no hay Navidad. Exactamente. Sin Cristo no hay Navidad. Ese coro es muy real. El mundo te ofrece engaños. No cambian a Cristo por la Navidad. Exacto. Esto es simplemente una época de daño que usted la tiene que mantener con Jesús también. Exacto. Para que su 2021 sea mejor que el 2020. Que yo estoy seguro que será así. ¿Cómo fue tu 2020? Mi 2020 fue un año duro, pero muy bueno y muy necesario. Muy necesario. Fue uno de los mejores años a pesar de todo. De todas las cosas que perdimos. Pero ganamos muchas cosas. Ganamos nuevas estrategias. Y nuevos métodos para llegar a la gente. Totalmente. Y no ganaste otra cosa. Sé sincero. Gané personas. ¿Personas femeninas? Personas femeninas. Pero al fin y al cabo ganamos buenas amistades. Señores, suscríbanse a este canal. Esto es Picante y Prodificante. Gracias a las personas que nos apoyan en Super Chat. Espero que hayan personas aquí en este Super Chat. Sí, aquí hay uno. Aquí hay uno. Exacto. Ahí. ¿A dónde, dónde? Aquí, aquí. Ahí mi meito lo voy a poner. Está bien. Muchas bendiciones. Dios le bendiga. Dios le guarde. Picante y Prodificante. Suscríbase al canal de Giancarlo que está aquí abajo. También. En el título. Y gracias a las personas que nos apoyan por Paypal y por Super Chat. Bendiciones. Bless.